¡Te quiero México! El líder del torneo, El León, recibió al Mazatlán. Los de Sinaloa sorprendieron adelantándose con este gol de Sanzores. La fiera batalló un montón hasta que a 8 minutos del final, Jean Meneses anotó de tiro libre el gol del empate. En tiempo agregado vino la polémica, pues esto se marcó como penalti para El León. Así, en la última jugada del partido, Ángel Mena le dio la victoria a la fiera, que se mantiene como líder del torneo. ¿Por qué polémica? Porque al final del partido, Valencia, entrenador de Mazatlán, se quejó del arbitraje. Creo que hicimos un muy buen partido, pero bueno, nuevamente en tres partidos consecutivos, decisiones y arbitrajes nos están echando el trabajo por la borda. Yo creo que en este momento, lamentablemente, el arbitraje mexicano está muy por debajo del nivel del club mexicano. Cracks, por si aún había dudas sobre el futuro de Raúl Jiménez, este ya quedó clarito. Los Wolves anunciaron, con ayuda de las mascotas del delantero mexicano, que Raúl renueva su contrato con el equipo de Wolverhampton hasta el 2024, dejando de lado de una vez todas las especulaciones. Bueno, es muy especial para mí, porque desde el primer momento, tanto en uno como el club, los Wolves me cobijaron, me dieron esa confianza que yo tanto había buscado en un equipo en Europa. Y hoy que la tengo, estoy muy contento y no pienso soltarla. Quiero seguir trabajando fuerte, quiero seguir haciendo cosas importantes por este club para seguir estando en los primeros planos del equipo y del fútbol mundial. ¿Qué les parece, cracks, que Raúl se quede como jugador de los Wolves? En los Estados Unidos, Carlos Vela avanza en cuanto a su recuperación, lo cual es positivo para Bob Bradley, entrenador del LAFC, pero aún no hay fecha para su regreso. Carlos está haciendo un poco de entrenamiento y eso es positivo. Su lesión de ligamiento colateral medial en la rodilla izquierda le impide que haga cosas maravillosas con su pie izquierdo. Es difícil pronosticar un tiempo de recuperación, dijo el entrenador Bradley. Vela no juega desde el pasado 22 de agosto. En Portugal, el Boavista empató a uno con el Moreirense. Jesús Gómez se quedó en la banca. Misma situación en Bélgica de Gerardo Arteaga, que no vio acción en el empate entre el Genk y el Basland. En España, ¡ojo! Héctor Herrera por fin debutó en esta temporada, jugando los últimos 14 minutos en el empate sin goles del Atlético de Madrid contra el Villarreal. El Porto, que había tenido un buen inicio en la liga, hoy se topó con una dolorosa derrota contra el Marítimo de 3 goles a 2. El Tecatito jugó todo el partido y fiel a su costumbre, puso la asistencia para el segundo gol de los dragones, que perdieron el liderato. Y bueno cracks, hasta aquí llegamos en este video. Gracias por verlo, por dejar tu like y también por compartirlo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima. Chau!